...living, pues, un cuarto donde cada uno desee. Me gusta para un escritorio. Yo ya le busqué el lugar y al lado voy a poner el tema de Serrat, Balada de Otoño. ¡Ay, qué bien! Bueno, y nos vamos a trabajar y aquí les voy a mostrar cómo se realiza esta caja que es muy sencilla de realizar y que me pareció re paqueta y re linda para poner donde usted le exceda. ¿Qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar una caja, obviamente, la que usted tenga. Puede ser una caja de cartón, puede ser una caja realizada en cartapesta, puede ser una caja de madera, lo que usted tenga a mano y quiera incluso reciclar. Entonces, el primer paso que le vamos a hacer es colocarle el impasto que yo les he comentado en varias ocasiones, pero les voy a volver a comentar cómo se realiza. Por cinco cucharadas de enduido, dos cucharadas de goma líquida para moldes y una cucharada de cola vinílica o de carpintero, la que tenga en casa. Usted hace esa mezcla y a esto yo le agregué para texturar y que incluso tenga un poco más de textura, arena. ¿Sí? Bueno, aquí lo tengo. Entonces vamos a comenzar. Le voy a mostrar de qué manera usted va a ir colocando. con la espátula, así, dejando que forme dibujos. No tenemos que dejar la superficie súper lisa, sino que yo quiero que queden dibujos de esta manera. ¿Lo ve? De esta forma vamos a ir texturando toda la superficie de la caja. Los bordes, todo, íntegramente toda la caja. Una vez que hicimos esto, vamos a dejar secar aproximadamente 6, 7 horas, más o menos, que es el tiempo en que seca esta pasta. Y una vez que está seca, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pintar toda la superficie de la misma con látex blanco o acrílico blanco, el que tenga en su casa. Yo siempre recomiendo látex. ¿Por qué? Porque si vamos a pintar y vamos a dar varias manos, es más económico que utilizar un acrílico artístico, ¿sí? Entonces, luego que pintamos y sellamos bien toda la superficie, vamos a tomar una regla y vamos a realizar con el lápiz distintos dibujos de cuadros. Podemos hacer rectángulos, podemos hacer cuadros, lo que usted desee. Cuadrados, rectángulos, pero lo que sí le quiero marcar es que sean, como en este caso, desparejos, que ninguna línea me coincida con la anterior, ¿sí? Entonces, de esa manera me va a quedar un trabajo más divertido, tipo patchwork, ¿sí? Con distintos cuadrados. Luego, entonces, que hicimos eso, ¿con qué vamos a continuar? Vamos a continuar con un flotado que voy a realizar con acrílicos dentro de los tonos otoñales. Yo utilicé un poco de verde, naranjas, ocres, marrones, todo lo que ustedes tengan. Y como siempre, utilizamos muy poca pintura porque, como vamos a trabajar con el pincel angular, ¿sí? Húmedo, es apenitas, apenitas lo que vamos a usar. Mire, observe. Con un poquitito nada más, usted va a realizar este flotado. Que le quiero mostrar que además de hacer el flotado, vamos a hacer otra cosa. Usted observe lo que hago. Esto es rápido, súper fácil. Y lo que yo quiero es que usted haga un fondo con el mismo color y con agua. Un fondo como si fuera una pared antigua y un poco rota. ¿Ve? Ahí, esto. Que tenga humedad, cualquier cosa. Que queda re lindo como fondo. Podemos agregar un poco de marrón y manchar siempre con agua, ¿sí? De esta manera. Y hacemos el fondo. Qué lindo. Usted acá puede jugar y divertirse. Haciendo el fondo de cada uno de estos cuadrados. Listo. Hacemos el charquito, lo dejamos secar. Obviamente que usted va a realizar esto mismo en cada uno de los cuadrados. Luego entonces que hicimos eso, le voy a mostrar en una más avanzada que traje por acá. ¿Ve? A cada uno le puse un color diferente, pero siempre dentro de la misma gama, ¿sí? Entonces ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar con quita esmalte y algodón y voy a realizar una transferencia. Yo voy a realizar una transferencia con una lámina de letras, palabras, que tengo que hacerla en espejo. ¿Se acuerda de eso? Tenemos que hacer en espejo la fotocopia. Entonces, luego que hice eso, coloco el producto, el quita esmalte, un quita esmalte bueno, ¿sí? Entonces de esa forma me va a quedar perfecta la transferencia. Coloco en el lugar donde quiero realizarla y presiono con la yema de los dedos sobre la misma. Y ahora yo voy a espiar si está perfecto realizado. ¡Ah, impecable! ¿Le muestro? ¡Ay, cómo me gusta! Ustedes saben que yo muero por esta técnica. Me recopa. ¡Ah! ¿Vieron? ¿Qué les parece? Impecable. Bueno, entonces, luego que hicimos las transferencias también se me ocurrió ponerle una letra H por el tema de las hojas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a pegar con el producto para decoupage las hojas, que en este caso utilicé una hoja central para la caja, que es una hoja prensada. En realidad es el esqueleto de una hoja, ¿sí? De esta forma que también se pueden pegar hojas prensadas. No todas tienen que ser de papel. Y por aquí vamos a colocar, por ejemplo acá, voy a colocar esta, que es de roble, que es una fotocopia. Yo busqué hojas por todos lados, en distintos diseños de papeles. Y donde tengo la transferencia también le voy a colocar una hojita, ¿por qué no? Vamos a colocar una hojita por acá y hacemos de cuenta que la transferencia tiene una historia de la hoja, por ejemplo. Bueno, así en toda la superficie y después toda la parte de abajo, usted también le va a realizar lo mismo, el flotado y más hojas. Y le va a quedar una composición impecable y perfecta. Y le voy a contar con qué materiales trabajé en este caso. Necesitamos caja de madera o la que usted tenga, pasta texturada, pincel angular, acrílico, ocre verde, siena natural, todos los tonos de marrones, adhesivo para decoupage, las láminas de decoupage, kit, esmalte y la fotocopia, por supuesto en blanco y negro, de las letras y de las escrituras. Todas cosas muy sencillas y económicas. Estoy segura que usted va a poder realizar este trabajo en su casa y le va a quedar divino como el mío. Bueno, ahora que...